El Real Abilés ya no es una incógnita, tampoco es un equipo con suerte, sino que es una realidad. Y ayer demostró en Getafe que está capacitado para ganar a cualquiera y que los 25 puntos sumados en 12 jornadas no son fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho. En una mañana de perros con un fring cesante y un viento que fue el protagonista del partido, ya que llevaba literalmente en volandas el cuero del choque, los discípulos de Chiqui y de Paz se llevaron los 3 puntos en un campo donde en los 5 partidos anteriores ningún visitante había marcado un gol y por lo tanto tampoco había ganado. Y eso que a los 7 minutos con el viento en contra un mal despeje de Rebollo golpeó un jugador azulón que dejó en bandeja el gol al Asturiano Joni que superó a Rebollo. Otra vez los que ayer vestían de negro y dorado tenían que remontar. A pesar de las bajas de Miguel y Salva por sanción, Jeffrey por lesión y a los 35 minutos Naya se retiraba con un esguince de tobillo y entraba Ito, el equipo fue creciendo a medida que el partido iba avanzando y es que el bloque es lo que prima. El fin último que buscábamos desde el 17 de julio, que todos los que participan de la plantilla estén en condiciones de rendir al 100%. Una vez les toca más, menos, pero aquí nadie se puede dormir porque, como bien dije, Ito está pegando patadas en la puerta y aquí hay que estar todos, todos alertas. Uno para defender su posición como titulares y los que están fuera pues para intentar por todos los medios meterse como sea. Además, una dinámica que tenemos buena ahora pues favorece también que los chicos jóvenes se entreguen en el equipo. A la media hora un córner botado por Abraham con cabezazo de Boris al larguero fue el primer aviso. Con 1 a 0 se llegó al descanso y con viento a favor los blanquiazules sabían que iban a cambiar la decoración. Y vaya que se cambió. Nada más empezar, Ito, muy activo desde que salió, sufrió una falta en la frontal y Juan Díaz empataba el partido sacando su cañón habitual y Alberto ni la vio. Empataban los blanquiazules y se tiraron a por la victoria. Y en el 62 tras un córner Juan Díaz centra Ito cabecea y Robin bajo palo sacaba el balón con la mano. Penalty expulsión e Ito protagonista en las dos jugadas claves del choque. Yo creo que al defensa la saca con la mano clara y la otra tuve la suerte de estar ahí y que me hicieron la falta. Genial haber sido sustituido, Naya tomó la responsabilidad y engañaba al guardameta azulón haciendo el 1 a 2. El Avilés pudo sentenciar aunque la más clara la tuvo el Getafe cerca del final, cuando una decisión de la zaga avilesina acabó con un disparo delantero getafense estrellándose en el palo de un rebollo ya batido. Sin duda, visto el partido, la victoria fue justa, ya que los avilesinos fueron más efectivos en un campo muy difícil por las condiciones del césped y del viento. La entrada de Ito por Naya dio un cambio radical al equipo y hoy el canterano estaba muy agradecido por la oportunidad del míster. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento de la oportunidad que me dio el míster de poder suplir la desgraciada lesión de Naya. Salió bien y bueno, muy contento sobre todo por la victoria del equipo y la capacidad que tiene para remontar partidos. Y relataba las dificultades que tuvieron con el intenso viento reinante en tierras madrileñas. Cusamos en la primera parte y luego en la segunda los metimos bastante atrás. Y bueno, contento sobre todo porque además no se había metido ningún gol allí y nosotros fuimos los primeros en meterle dos goles. Otro de los protagonistas fue el canterano Héctor, que suplía a salva en el lateral y que no había jugado de titular desde la jornada de Gural ante el Real Oviedo. Como el equipo, el 2 blanquiazul fue de menos a más completando un buen partido a nivel personal en el cómputo de los 90 minutos. Bueno, pues estoy muy contento, lo primero, por jugar, por volver a titularidad y bueno, también lo más contento aún por la victoria porque nos costó bastante. Empezamos la primera parte un poco difícil por las circunstancias del viento, del campo que no está en muy buen estado. Pero bueno, luego bien, luego en la segunda parte aprovechamos el viento a favor y nos logramos embotellar sobre todo la primera media hora y gracias a ello sacamos los tres puntos. También se vio sorprendido por el invitado inesperado que fue el viento, pero poco a poco se fue asentando ya que no era fácil después de tanto tiempo sin jugar. Primero, tranquilidad, tener paciencia, esperar a que te llegue la oportunidad y bueno, trabajar muy duro los entrenamientos porque como se entrena se juega. Entonces, pues es eso, no hay secreto, es trabajar duro y ya está. Con 12 jornadas ya se han hecho más de la mitad de los puntos necesarios para la permanencia y el Avilés está uno del líder, por lo tanto en la plantilla se empieza a soñar con que llegue algo más. Bueno, pero bueno, hay que ir partido a partido y nosotros lo que pensamos es el próximo domingo contra el Rayo B y a seguir cada partido, cada semana es un partido nuevo. El domingo vuelve salva, aunque Héctor luchará por mantenerse en el 11 y si vuelve al banquillo se irá trabajando duro. Chiqui de Paz pone muy buena nota tanto a la actuación de Hito como a la de Héctor. Con los dos y bueno, ya lo dije ayer un poco que es un mensaje a la cantera, que hay que entrenar, que hay que esforzarse, como hacen estos chicos todos los días y los de abajo tienen que empujar. Y no les queda otra que entrenar y no quejarse, no perder las referencias, no creerse nada. Estos chicos son el ejemplo más claro. Entrenan al 2000%, están centrados en lo que hacen, no hay una mala palabra, solo hay trabajo, trabajo y trabajo y al final, pues si no es ahora, el tiempo, están en disposición de jugar, son futbolistas. Por los blanquiazules son segundos a un punto del líder el Tenerife que pinchó ayer en Corusho y ya saca 5 puntos al quinto clasificador Fuenlabrada y 13 al descenso que marca el caudal de Mieres. Por lo tanto, una semana más el equipo sigue asentado en playoff de ascenso y el próximo domingo reciben al Suárez Puerta a partir de las 12 del mediodía al Rayo Vallecano B y se espera un buen ambiente para seguir empujando los blanquiazules hacia arriba y seguir soñando. ¡Gracias! ¡Gracias!